significa mi hija, porque oye, fue una cosa grande de la bachata ¿sabes qué? perdimos un hombre compositor, cantante, amigo, bueno, todo hay muchas cosas que hablar de él, un aplauso pido para él porque eso es todo habla muchas cosas de él porque no, no le hizo daño a nadie, nunca pues aquí en el musical siempre hay problemas, ese hombre no hay nada que decir de él otro aplauso siempre es bueno muchas gracias, hermano